Gracias ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido Seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, el corazón desnudo Pero llegaste tú, pero llegaste tú Justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo, yo puedo vivir sin ti Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón No, 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 no ¿Por qué de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo con amor profundo? Oh sí señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir Oh seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Con mi alma oxidada y el corazón desnudo, mi alma oxidada y el corazón desnudo Pero llegaste tú, pero llegaste tú justo a tiempo Sí señor, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti Por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Oh sí señor, en ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti Escóndeme señor No, 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 no No, 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 por eso Dios, yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme, escóndeme, escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme, escóndeme, escóndeme En el hueco de tu corazón